Música Hola, soy la maestra Daniela del grupo de danza clásica infantil y en este video vamos a trabajar un ejercicio de saltos para la fuerza en las piernas Y bien, para este ejercicio vamos a ocupar cuatro direcciones La primera es hacia donde está tu cámara, que es la dirección número uno La segunda dirección es hacia tu lado derecho La tercera dirección es exactamente de espaldas a la cámara Y la cuarta hacia el lado izquierdo, en ese orden, vamos a ir rotando Vamos a hacer tres saltos seguiditos Uno, dos, tres Y al cuarto giramos hacia la segunda dirección Y otra vez Un, dos, tres Y giramos de espaldas Un, dos, tres Y giramos Y un, dos, tres Regresamos a nuestra pantalla Después de hacerles una vez Después vamos a usar el frente uno Y el frente de atrás ¿Sí? Entonces de aquí directamente vamos hacia atrás Uno, dos, tres Y un salto para quedar de espaldas Y uno, dos, tres Y un salto para regresar a la pantalla Este lo vas a hacer dos veces ¿Sí? Uno, dos, tres Salte Y uno, dos, tres Salte ¿Sí? Después Vamos a descansar un momento en nuestras piernas Y vamos a repetir todo por nuestro lado izquierdo Ajá Está muy sencillo Nos vamos guiando y vamos a hacerlo ¿Listas? ¿Listos? Vamos a comenzar Siete, ocho Uno, dos, tres Primera dirección Espero Y un, dos, tres Cambio Espero Y cambio Espero Y Cambio Hacia atrás Cambio Y Otra vez Un, dos, tres Un, dos, tres Cambio Cambio Eso Eso ¿Te salió mejor? Puedes volverla a intentar Hasta que vayas mejorando poco a poco Listo Muy bien Y bueno Esto ha sido todo Espero estos ejercicios los aprovechen Y los sigan haciendo Nos vemos en los próximos videos Adiós He 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 Gracias por ver el video.